Tiene una gran importancia para que la gente pueda tener todos los organismos del Estado y funcionando gratuitamente para resolver muchas necesidades que tiene la gente que por ahí por la situación económica por la que estamos pasando se le hace muy difícil el traslado a la capital, hacer los reclamos, hacerse tanto los documentos, procurar por su salud. Entonces es muy importante y estamos reagradecidos con el operativo que vienen a realizar en este momento y si bien fue así de sorpresa, fue una sorpresa mucho más grande saber que fuimos elegidos los primeros para comenzar este operativo, ya un agradecimiento muy grande para el señor gobernador. ¿Ya hay máquinas aquí en Villa Escolar? Sí, ya hay máquinas que estaban trabajando hace días, nuestra escuela ya se venía haciendo arreglos a edilicios y ahora faltan los últimos retoques nomás que ya se ponen en marcha ya. Estamos muy contentos y emocionados porque viene el operativo por nuestra gente todo acá a Villa Escolar. Yo soy la directora del GIN número 24 que también incluye Mansilla y Villa Escolar. Así que tenemos la visita el sábado, estamos felices y esperando al señor gobernador y todos sus operativos que vienen. Estamos muy agradecidos por el señor gobernador por acordarse siempre de nosotros y tenernos presentes y sabemos que es un gran servicio para nuestra comunidad ya que trae muchas prestaciones o especialidades que por ahí nosotros no contamos en la localidad. Así que vamos a tratar de difundir y promover la actividad para que la mayor cantidad de población se presente ese día y que pueda hacer sus frutos de esas prestaciones, ya sea las de salud como de los otros programas de la provincia. Gracias. 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 Gracias.